Puedo venir a constatar que esta obra tiene una gran utilidad, en tanto que el alumbrado genera seguridad. Los servicios públicos son producto del trabajo de autoridades y sociedad. Vamos a darnos un fuerte aplauso por el logro que el día de hoy estamos inaugurando. Muchas gracias, muy buenas noches.